El problema fue que el atributo de pasajeros frecuentes, que es el único que se vio afectado hasta el momento, tuvo el vencimiento el día 31 de diciembre. Para volver a configurarlo para este año 2018, lo que nos solicitaban desde Nación Servicios era la nueva ordenanza, en donde estaban reglamentados la nueva tarifa y los porcentajes de descuento de los pasajeros frecuentes. La ordenanza se terminó aprobando sobre fin de año y reglamentando unos días después. Ya hicimos todos los formularios, fueron todos presentados, pero bueno, en Nación Servicios nos informan que tiene una demora esa configuración y además en esta época del año están, por decirlo de alguna manera, colapsados con aumentos de tarifa en otras jurisdicciones y la creación de atributos para otras ciudades también. Entonces estimamos que la próxima semana o a principios de la siguiente ya podríamos tener aprobado el atributo y ya poder activarlo en las tarjetas de los usuarios. ¿Y esto que usted está diciendo incluye también el nuevo valor del pasaje de colectivo o puede venir el descuento sin que corra todavía el nuevo valor? No, van por carriles diferentes. Si bien lo realizan los mismos organismos, puede ser que se activen los atributos de pasajeros frecuente con los descuentos correspondientes con la tarifa actual de 12,55 y posteriormente cuando se aplique la nueva tarifa de 17,30 continúen con esos mismos porcentajes de descuento. ¿Y los usuarios tienen que hacer algún trámite ahora que se desapareció este beneficio? No, no, no. A ver, van a tener, una vez que esté disponible el nuevo atributo para el año 2018, van a tener que realizar el mismo trámite que venían haciendo, que era acercarse hasta aquí, verificar la cantidad de viajes que hicieron en los últimos meses y si corresponde se activa el atributo como se venía haciendo por el transcurso de seis meses. Pasados esos seis meses, se vuelve a hacer la misma verificación y se activa hasta fin de año. ¿Por lo menos entonces 10 días más va a correr este valor? A ver, esperemos que sea menos, no tenemos una fecha, desde Nación Servicios nos dicen que están con muchos aumentos de tarifa y mucha creación de atributos, así que están demorados, pero esperemos que sea en los próximos días. ¿Y se podrá compensar de alguna manera o esa posibilidad no existe para todos estos días que la gente pagó plano? A ver, no es algo que corresponda a SAPEM, esto es algo que se hace a nivel jurisdicción, lo hace Nación Servicios, es algo que debería, una decisión que podría tomar la municipalidad, por el momento no tengo entendido que no hay ninguna compensación, ya te digo porque esto es una demora que surge de la configuración de los atributos, antes se hacían de manera local y era algo mucho más sencillo, hoy ya no depende tanto de nosotros, ni de la municipalidad ni de SAPEM, sino que depende más de Nación Servicios, así que por el momento creo que no va a haber ninguna compensación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!